6 y 31 de la mañana, ya estamos de regreso en 90 fin de semana y esta semana amigos, este sismo de Mala nos sorprendió, nos amaqueó, nos asustó y por supuesto ahora nos tienen alerta. Así es, nos asustó a todos, pero hay que saber qué hacer ante un evento como esto. Es más conocido que nuestro país es una zona altamente sísmica y por eso tiene que prestar mucha atención al siguiente informe. Así es, en los últimos años, por lo menos 50 años atrás, ya se han producido 35 de los más intensos terremotos en la historia del país. Veamos el siguiente informe. Esto antes era una cocina, una cocina que se encontraba ubicada precisamente en este lugar que ha quedado básicamente en escombros. Un sismo de 6 grados sacudió la ciudad costera de Mala al sur de Lima y nos recordó a todos que vivimos en un país de alta incidencia sísmica. El movimiento telúrico se produjo exactamente a 20 años del terremoto que sacudió Arequipa, Tagna, Moqueo y Ayacucho, donde murieron más de un centenar de personas. Esta vez en Mala, en la provincia de Cañete, tuvimos que lamentar el fallecimiento de un menor de 6 años que sufría de epilepsia. El pequeño hizo un cuadro de convulsión tras la fuerte impresión que tuvo. Estaba mirando tele y allí vino el sismo y cuando sintimos nosotros corridos afuera, yo incluso salió con mi hijito agarrando su manito y cuando estaba afuera con él, con él, creo, sintiendo que se movía la tierra, él se asustó feo. Además de una veintena de personas que resultaron heridas, en la mayoría de los casos, por salir desesperados de sus viviendas, como ocurrió con don Fermín y sus vecinos. Momentos difíciles, ahí vemos que incluso ha sufrido algunas heridas. Sí, justamente yo sufro de derrame y al levantarme de mi cama me di tres pasos y luego me caí de rodillas. Me asusté, yo no quiero que pase nada para mis hijos, yo quisiera que me arregle en el muro todo. Está derrumbado, derrumbado. Es como el movimiento mismo que está siendo muy fuerte. Pues es que acá estaba mi mamá, pero ya no, justo le habíamos sacado, si no estuviera acá le caía. El año 2001 la tierra tembló por 90 segundos que se hicieron eternos. 33 personas murieron. La Catedral de Arequipa quedó con una de sus torres destruidas y la otra a punto de caerse. Con ese terremoto Arequipa salió de un silencio sísmico de 20 años. Por eso la pregunta ahora es, ¿con el movimiento telúrico del último martes ya hemos salido en parte del silencio sísmico en Lima? Este sismo de magnitud 6 en realidad no ha ayudado en nada, podríamos decir, a liberar esa energía que está acumulada. ¿Por qué? Porque el sismo del 2007 ha producido una ruptura del orden de 200 kilómetros paralelo a la costa. El jefe del Instituto Geofísico del Perú, IGP Hernando Tavera, explicó que el último temblor producido en Lima ocasionó un mayor sacudimiento del suelo debido a que ocurrió cerca de la superficie, porque tuvo una profundidad de solo 32 kilómetros. Sin embargo, se espera que en cualquier momento ocurra un terremoto de 8,5 en la escala de Richter. ¿Podría ser este año como que podría ser en 200 años? Mire, podría ser una vez que dejemos la entrevista o podría ser de acá 50 años, 100 años, 200 años, pero el sismo va a ocurrir. En los últimos 50 años se han producido 35 de los más intensos terremotos en la historia del país, 8 de los cuales se registraron en Arequipa, 5 en Ica e igual número en Tacna, entre otras regiones. Si volvemos a hacer memoria, en Arequipa el terremoto llegó acompañado de un tsunami. El mar se retiró aproximadamente 80 metros en aquella época. Esta vez la preocupación también creció en mala, cuando se anunció que el mar también se había retirado. Porque hemos venido a verificar el tema de nuestro litoral de la playa de Gujama Baja, puedo mencionar que hay un retiro de nuestro mar aproximadamente 10 metros. Bueno, ya se ha descartado que hay un posible tsunami. Las cámaras de seguridad de zonas como Imperial mostraron la magnitud de los hechos. Mucha gente salió de sus casas en toallas o pijama y hasta decidieron pernoctar en las veredas por temor a las réplicas. Mientras tanto, en distritos como Independencia, seis casas ubicadas en los cerros se vieron afectadas. Y yo estaba en la cocina y al momento que empecé a temblar, sentí ruidos. Y lo que hice es primero que salir, pero ya estaban caendo. Y si no es por la madera, y como ahí lo tengo los muebles y mi tela está acá. Hemos llegado ahora a Villa del Salvador, Colegio Jorge Basadre. Aquí un muro ha caído también producto de este sismo. No solamente están, digamos han pasado esta malla de seguridad. Kilómetros 10 y 15 de la carretera Malacalango también hay caída de rocas. Así repentinamente recordamos lo que pasó en Pisco el año 2007. Durante 210 segundos la tierra se sacudió, matando a 596 personas y dejando a otras 2.200 heridas. La peor parte de ese sismo se la llevaron Pisco, Chincha en la región Ica, Cañete, Yauyos en Lima y Guaitará y Castro Virreina en Huancabelica. Para prevenir que una nueva tragedia enlute a nuestro país, lo primero que debemos hacer es estar preparados con una mochila de emergencia en casa. Pero también considerar en dónde estamos ubicados, es decir, en qué lugar vivimos. El ingeniero Juvenal Medina, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, analiza los sectores más vulnerables de la capital. Ejemplo, Villa El Salvador, todo este sector del lomo de Corvina y también el sector de la extensión que va hacia Lurín, tiene suelos compuestos bastante, digamos, con arena, arena suelta. Luego tenemos también del mismo modo suelo en la zona de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Son tres distintos colindantes que tienen dentro de su terreno abundante material suelto y sobre el cual se han edificado viviendas. También tenemos en Chorrillos, vamos yendo de sur a norte. En Malas se observó que el movimiento telúrico produjo agujeros y rajaduras en la tierra y demostró que ciertas construcciones como este muro de contención representaban más bien un peligro en lugar de ser un soporte. Por esa razón, la recomendación de los especialistas es siempre construir bajo la dirección de un ingeniero civil o de obras y de preferencia realizando un estudio de suelos previamente. Recuerde que el Perú es un país de terremotos que se repiten cada cierto tiempo.